El expresidente Rafael Correa rompe el silencio y habla sobre la situación de seguridad y también una indirecta sobre los apagones que va conjuntamente de la mano con el tema de seguridad. Pero antes de ponerles estas palabras, recuerda amigos suscribirse al canal, seguirme en la página y compartir este video. ¡Prenda la luz! Aquí estoy en Bélgica, en mi casa, en mi estudio, trabajando en mi libro. Esta es una pantalla grande, aquí mi celular, mi computadora portátil, mi iPad, la lámpara de escritorio, luz, porque hay energía. Como en cualquier país con elemental nivel de desarrollo. Pero ¿sabías tú que hace unos años Ecuador superaba en seguridad energética a Bélgica? Puedes verificar, éramos el quinto país con mayor seguridad energética del mundo. En primer lugar se encontraba Canadá, luego venía Dinamarca, luego estaban Estados Unidos, luego Reino Unido y luego Ecuador. Superando prácticamente la totalidad de Europa y a todos los países latinoamericanos y a todos los países asiáticos. Ese era el Ecuador de la década de nada. Todos lo destrozaron por odio, por ineptitud, por corrupción. Porque cada vez que marcha mal algo en el sector público, algún negocio se va a crear en el sector privado, como el negocio de las barcazas. Pero mientras tanto la industria se destroza, el turismo desaparece, la inseguridad crece y decretan toque de queda. Y siguen asesinando a nuestros hijos, siguen migrando a nuestros hermanos, siguen sin conseguir empleo a nuestros familiares. Hace una semana nos decía el ministro de gobierno que no iba a haber apagones. Luego dijeron que era para mantener el sistema de transmisión, como si el problema era transmisión. Y luego que el problema es el estiaje, es decir, que el problema es generación. El mentiroso Novo dejó en campaña que sabía resolver el problema de que no tuviera una farsa. Como falsa fue el plan Fénix. Mientras tanto, sin energía, los negocios quiebran. Las despensas ven podrir sus productos. Las madres y familias no pueden guardar la comida. El turismo se destroza. La inseguridad crece. Y encima, decretaron toque de queda. En tus manos está recuperar. Ese país que era orgullo, no solo de los ecuatorianos, sino de toda América Latina. Envíame tus comentarios y lo leeré con muchísimo interés. Hasta muy pronto. Y a pesar de la grave situación política, de seguridad y económica que atraviesa el país. Hay personajes públicos que apoyan con alma, vida y corazón a un gobierno que tiene las horas más oscuras de sí para el país. Esto no pasó ni con Lazo ni con Moreno. Las cuestiones negativas se han incrementado. Esa es la verdadera realidad de este país. Y por eso, cuando personajes como los que va a escuchar usted a continuación le digan que voten por un gobierno de derecha, usted sabrá perfectamente por lo que está votando. Ocho Hart dijo lo siguiente. Apoyo a muerte la decisión de una reforma parcial a la constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras bajo soberanía ecuatoriana. En este país, perversos que tras bastidores trabajaron para el narcotráfico y la delincuencia organizada confundieron a la población tergiversando el concepto de soberanía. Cuando el Estado lo permite de manera libre y voluntaria para obtener beneficios sin alterar en lo más mínimo su autonomía administrativa, legislativa y judicial, la soberanía nacional está intacta. Sobre la base de Manta, que fue el último gran ejemplo, pregunto. ¿Estuvo bajo control y mando de los Estados Unidos entre el 98 y el 2008? La respuesta es no. ¿El comandante de la base era un gringo? La respuesta es no. ¿La base era utilizada en todas sus partes o en la mayoría de ellas por los norteamericanos? La respuesta es no. En cambio, ¿hubo mejoras de infraestructura en la base a cargo de los americanos? Sí. ¿Hubo ampliación y mejoramiento de la pista de la base de aeropuerto de Manta? Sí. ¿Hubo control fuerte al narcotráfico en la zona costera del país? La respuesta es sí. ¿Hubo un beneficio colateral de la actividad comercial en Manta como producto de la actividad de los norteamericanos en la base? Sí. Luego de acelerarse el final del convenio, ¿se incrementó exponencialmente la actividad del narcotráfico? Sí. Entonces, la fuerza de la verdad siempre se impondrá. Si quieres dejarte lavar el coco, amigo oyente, de estos dogmáticos zurdos de pacotilla, extrasnochadores de cafetín y actuales trasnochadores digitales, ya es decisión del que se deja convencer. Necesitamos saber qué es lo que va a pasar, por el amor de Dios. Sí. Y estamos, como ustedes lo dicen, estamos en las tinieblas un poco también en cuanto a la información. Yo, por lo que he podido leer y escuchar, sé que el apagón masivo de hoy se da por un mantenimiento en las líneas de transmisión y distribución. Ahora, también se ha venido pateando la pelota en cuanto a los mantenimientos de las plantas de generación. Entonces, eso va a producir otro apagón. No sé si sean ya los cuatro que vamos a tener la próxima semana. Y encima, los embalses de la hidroeléctrica de Paute están en el nivel mínimo, que eso corresponde al 38% del abastecimiento de la demanda nacional. Entonces, realmente el panorama es terrible. Es increíble lo que a nosotros los ciudadanos nos toca vivir por años de negligencia, de falta de acción proactiva por parte del gobierno. Y bueno, o sea, nosotros por último, yo digo, ya pasamos el calor en la noche, que es tremendo, aquí en Guayaquil en especial, pero ¿qué se le dice, por ejemplo, a los comerciantes? ¿Qué se le dice a las industrias que tienen que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Qué tipo de respuesta se le da a ellos? Es una persona que tiene una despensa, que tiene una congeladora llena de productos que se le van a descongelar y a derretir. Es decir, necesitamos información clara de parte del gobierno, como se lo hizo en su momento con el ministro Luque, que él estuvo atrás e hizo un muy buen trabajo de comunicación ante la ciudadanía. Eso se necesita ahorita y no lo estamos viendo. Y por último, parece que ahora sí a Verónica Abad le han encontrado la manera para sacarla. La ministra de Trabajo dijo lo siguiente. Esta acción es asumida en razón de que la señora Verónica Abad, como ciudadana electa, en un proceso electoral de periodo fijo, es servidora pública. Y nosotros como Ministerio del Trabajo nos regimos bajo el Estatuto Orgánico del Ministerio del Trabajo. Que cuando conocemos el incumplimiento de normas procesales que se encuentran en la LOCEP, inmediatamente damos apertura al sumario administrativo. Bueno, la señora Canciller le hizo conocer al Ministerio del Trabajo el incumplimiento de la disposición administrativa, que señaló que ella tenía que presentarse hasta el primero de septiembre en Turquía, en Ankara. El decreto, como usted sabe, legislativamente es superior a una disposición de Cancillería. La vicepresidenta puede alegar, aquí no me han puesto un plazo. No dice ni siquiera inmediatamente que se presta a interpretación, inmediatamente tres días, inmediatamente tres semanas. Sí, pero en el momento en que la señora Canciller le pone un límite y además pide el informe, pide el informe, ¿sabe qué sucedió por parte de la señora Verónica? Absolutamente nada. Ni siquiera al Ministerio del Trabajo le hizo un requerimiento. ¿Y por qué cito al Ministerio del Trabajo? Porque en el primer decreto presidencial, cuando el señor presidente Daniel Novoa dispone el traslado de ella a Israel, el Ministerio del Trabajo emitió un acuerdo ministerial, justamente para tutelar las remuneraciones y el traslado de la señora vicepresidenta de la República. Ella no ha cumplido absolutamente con ninguna justificación de por qué no se trasladó a Ankara antes del primero de septiembre. Y quiero que el país conozca lo siguiente, este ministerio le solicitó al Departamento de Talento Humano de la vicepresidencia las justificaciones. ¿Sabe qué respuesta recibimos? Cualquier cosa. Menos la justificación de por qué no se presentó ni el primero, ni el dos, ni el tres, ni el cuatro, ni el cien. O sea, ¿no contestaron o le dijeron, le contestaron otro tipo de cosas? Contestaron otras cosas. Y la pregunta fue puntual. Justifique las razones por las cuales la señora vicepresidenta Verónica Abad no se presentó. ¿Esto se pretende? ¿A eso se puede llegar? ¿A que se la destituya? Mire, ella está siendo sumariada como servidora pública. Ella no está siendo sumariada como vicepresidenta de la República. Y así dice la apertura del sumario administrativo. Por lo tanto, si finalmente tiene razón la apertura del sumario y la presidencia que envió esta cuestión, lo que cabe es que deje de ser funcionaria diplomática. Vamos a ver lo que al final sucede en este, creo sí, caso Hito del Ecuador. Y lo tengo que decir. Explique qué es un caso Hito para quienes no están familiarizados con esto. Por primera vez. Cuando se realiza por primera vez. Es Hito con H, significa que marca un precedente. Nos vemos el día de mañana con más información. Mucho cuidado el día de hoy con los apagones.